¡Suscríbete! Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. ¿Por qué me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento? Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. Ella, quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó. Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. ¿Por qué me traen recuerdos de horas felices que no vendrán? Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. ¡Ay, mi amor! Gracias por ver el video.